¡Es D-Bag! De el Budokai Tenkaichi en la Play 2. No sé si algunos os acordáis. Vamos a poner mi nombre aquí rápido. D-Bag. Hace mil que no juego a esto. D-Bag. Y nada, esta serie va a ser chill. Vamos a ver qué tal este juego. Este es un juego de la PSP. Ayer probé este juego para ver si funcionaba. Sí, funciona. Así que vamos a echarle un vistazo. ¿Le puedo cambiar la lengua? No sé, creo que está en inglés o en... Right. Y los botones. Estoy jugando con un mando. Vamos a empezar, ¿no? Con el modo historia. Esto va a ser una serie. Simplemente, si os gusta, jugaré al juego entero. Si veo que no tiene mucha popularidad o queréis que juegue a otros juegos, pues se juega a otros juegos. Vamos a empezar. Goku sufrió y murió de una condición de corazón. Y los defensores más fuertes de la tierra se cae en las manos de los androides. Bueno, esto me lo voy a saltar, si queréis. Y pasamos a la acción. ¡Trunks! Creo que esto es la historia de Trunks cuando vuelve a la tierra. Creo, ¿eh? Bueno, me voy a saltar y vamos a la acción directamente. Torneo, ¿o qué? Uh, la tierra. Vamos para allá. No sé. No me acuerdo cómo se llama ese Dio. ¿De vara o algo así? No me acuerdo. Dios, qué nostalgia esto. Mira, mira. Déjame explicar. Booster. Sí, bueno, esto básicamente te tocaban como cartas y le podías meter tipo esto. Health Up. Un punto. Rush Up. Un punto. Special Attack. Vamos a ponerle todos. Si habéis jugado este juego de pequeños, decírmelo. Porque, ya te digo. Yo jugué al Budokai Tenkaichi 1 y 2 en la Play. Damn you, Dabura. En la PSP nunca llegué a jugarlo. Mira, está ahí en la esquina. Vale. Tiene que destruir las ciudades. Y yo, pues imagino que le tendré que parar. Vamos para allá. Venga, dámelo. Defeat Dabura. En un tiempo límite. Oh. Pssst. Misión. No dejes que la salud caiga de menos de 70. Dabura, Dabura, Dabura. Pumba. Vamos para allá. Primera pelea. Me sorprendió mucho los gráficos para que sea la PSP. De verdad. Mira. Guau. Ayer probándolo dije, madre mía. Pumba. Mira, 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 mira. Me encanta esto. No me acuerdo de los... De los controles, eh. No sé hacer un Kamehameha ni nada de eso. Pero vamos. Me acuerdo, yo era un friki y le daba todos los botones constantemente. Constantemente. Me lo sabía. Y me teletransportaba. Pegaba, me cambiaba al otro lado. Normal booster. Vale. You lose. Se ha ido de ahí. Mission complete. Pues eso. Vamos a jugar un ratito a este a ver qué tal. A ver si me acuerdo y si os gusta y hay apoyo en los comentarios y en los likes. Continuaré con la historia y nos pasaremos este juego. Quiero hacerlo con más juegos así retro. No los nuevos, sino recordar viejos tiempos, charlar de cositas. No sé. Hacerlo muy chill. Así que ese es el plan de estos vídeos. Voy a saltar esta historia. Queremos acción. Creo que tengo que ir para abajo. ¡Ué! Vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Voy a probar también God of War. No sé si lo habéis jugado. ¡Guau! Qué ganas. Bueno. El gato. Aquí no sé quién me toca. Creo que voy a hacer Trunks una buena temporada. Vamos a ponerle más cositas, ¿no? Tengo algo. Tengo este. Tengo Ultimate Booster. La tienda. Normal Booster. Este. Vale. Vamos por allá. Freezer. Obviamente los gráficos no son como los de ahora, pero... Vamos a jugar más. Dabura. I won't let you destroy. You think you can defeat me, the king of the demon world. Pueden atender que ir a por estos dos, ¿no? Ok. Vamos. Defeat Dabura. Ah, está Cell también. Vamos a por Cell. O el primero que esté más cerca. Misión. Dímelo. Que ninguna de las ciudades baje del 40%. Easy. Vamos a por Cell. Suba. Pumba. Vamos para allá. Trunks, ¿no? Out of my sight. No tengo interés. ¡Uy! Buah, eso me lo he comido entero, ¿eh? Vamos para acá. Uy, 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 uy. Eh. Joder. Yo no sé hacer esos alagas, tío. ¿Cómo hago mis ataques especiales? Uy. Igual era uno de esos. No me sé los controles, ¿eh? Igual arriba. Estoy... Voy perdiendo, ¿eh? Ahora. ¡Pumba! ¡Eh, eh! Este es. Vale, vale. Es círculo y arriba, pero tengo que tener todo el key alto. Ok, ok, ok. No me acuerdo de los controles, ¿eh? Eso ha molado. Para terminar, ha molado. Me lo he cargado, pero... Vamos a ver cuál. Este. Vale, qué mojón. Venga. ¡Pumba! Lo mando a tomar. Voy a por Friso. ¡Fu! Tío, para ser de la PSP, está muy... Muy guay este juego, ¿eh? Le he puesto los gráficos a tope, obviamente. Igual en la PSP se veía peor. Ah, mi vida, ¿no? Mi vida se queda igual. ¡Uy! Venga. ¡Uy! ¿Qué he hecho ahí? Iba a decir un Jutsu. Me equivocado de juego. Pero sí, ha hecho unas manos así. ¡Pah! Ok, continuamos. Ya me he cargado a Friso. Vamos a este. Normal boosters, todo. Creo que lo mando a tomar. Me cargo a Friso, venga. Ven aquí. Tengo que tener cuidado con las otras ciudades por si caen de... 40%, pero que he perdido la misión. Venga, este es fácil. Coño, ¿qué es eso? ¡Uy! Estoy... ¡Venga, uno más! ¡Pumba! Vale. Soy un desastre. No me sé los controles. No sé qué he hecho, que me he puesto así como... Glowing. Brillando, pero... Me lo he cargado. La vida. Mi vida es el problemático. Cuanto más daño me hagan, con menos vida empiezo. Vale, creo que ya me he cargado a Friso. ¡Yeah! Vale, vamos a por... Dabura. Venga, 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 venga. Vale, creo que me tengo que cargar dos veces a cada uno. ¡Fua! Tiene toda la vida el cabrón. Vale, algo he hecho ahí. Vale, creo que es primero el botón derecho y luego algo. A ver... ¡Uf! ¡No! ¡No! He perdido. Tío, no me sé los controles. Creo que... Creo que no me puedo meter... No me puedo hacer Super Saiyan. Retrap. ¡Uf! ¡Vamos! Me ha reventado, eh. Menudo toque. Vale. Vale, esto es fácil. ¡Fua! Venga. ¡Uy! Me lo cargo, me lo cargo. ¡Uf! Ya está. Yo no sé cómo hago eso, pero... Me sale a veces. ¡Madre mía! Z. Queremos una Z. Que no me toque casi. Quiero conseguir un perfecto antes de que termine este episodio. Vamos a colgar esto. Un perfecto. Que no me toque. ¡Pumba! ¿Voy a por célula? Sí, voy a por... Bueno, este viene para acá. Este que está más cerca. Y así humillo a célula después. ¡Pumba! Vale. ¡Uy! Ya está. ¡Uy! Se ha defendido. Bueno, un perfecto. Eso es lo que quería. Mira cómo se dobla así. Lo estaba hablando, ¿eh? Con uno del gimnasio diciendo... Cuando veías Dragon Ball de pequeño, te creaba una... Una dismorfia del cuerpo porque están todos super cuadrados. ¿Cuánta gente se habrá metido a... Al gimnasio o al culturismo? ¿Otra vez? Ah, van los dos ahí. No. Van los dos ahí. ¿Puedo los dos a la vez o qué? Creo que es de apura. Venga, me lo reviento. Venga, 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 venga. Eso es. Eso es. Tío, ¿qué ha pasado? Mierda. Vale, tengo eso. ¡Eh, eh! ¿Eso qué era? Ah. Joder, estoy cerca, ¿eh? Lo puedo perder. Vale. Menos mal. Me estaba poniendo nervioso. Me están sudando las manos un montón. Vale. Creo que ya he terminado con él. Ya lo mando a... Al planeta otra vez. A su planeta. Eso. ¿Cuánta gente en el gimnasio se habrá metido? Por culpa del Dragon Ball. Que tienen unos cuerpazos así súper esculpidos. Estábamos hablándolo hoy. ¿Qué va? ¿Otra vez? Bueno, me voy a cargar la célula. Porque está aquí mal estando. Tengo que decir que de todos los malos que hay en Dragon Ball. Creo que la saga de célula era uno de mis favoritos. Entonces, mira que poca vida tengo. ¡Guau! Vale. Si te acercas, te hago el finisher. ¡No! ¡Guau! Problemas, ¿eh? ¡No! Me he comido ese Kamehameha. ¡Guau! No tenía casi vida, tío. Son malísimos, pero... No me sé los controles, por eso. Venga, venga. Dabura no está haciendo nada. No está destruyendo una ciudad, así que... Con calma. Venga, dame un pelín de más de vida. Vale. Ya está. ¿Ves? Eso... Yo no sé cómo hacerlo. ¡Guau! Tengo que mirarme los controles... ¿Os acordáis cuándo os venía el juego? Creo que... Creo, ¿eh? Igual me lo estoy inventando. Que en el manual, cuando abrías la caja del juego, en el manual, te venían los combos. En plan... Izquierda círculo es un Kamehameha. ¿Os acordáis? Yo creo que eso me lo apuntaba en un papel. Era tu friki de pequeño. Me lo quería saber todo. Vale. Dime que se ha ido. Se ha ido del chat. Venga, que te pillo. ¡Bumba! Vale. Creo que me he peleado con este tres veces ya, ¿eh? ¡Uy! ¡No! Se lo ha comido. Quiero hacer el... 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 Me ha salido antes haciendo... Creo que izquierda círculo o círculo izquierda, pero no me ha salido ahora. Ahora se pone a hacer el jutsu este. ¡Ay! Todos son normal boosters. ¿Ya está? Demon King Dabura has left the field. ¡Eh! Y todos los pueblitos están bien. Bien, 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 bien. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Nuevo booster. Dabura. Ya lo puedo coger como personaje. Bueno. Un capítulo. Una pelea más. Y pasamos. ¡Uuuh! ¡Qué mal! Chapter 3. Lo voy a dejar aquí. Y continuamos en el próximo vídeo. Chapter 3. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que esta serie os guste. Es muy relax. Vamos a jugar a juegos retro. De los 2010 o así. Decidme juegos que queráis. Y lo probamos. Aunque no los haya jugado. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos a la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!